Es hora de debatir y analizar los temas aquí en La Mesa Ancha. Señores, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener solamente un bloque, pero por supuesto, como siempre, muy nutrido. Vamos a arrancar hablando de ese anuncio que hicieron ayer el Gobierno Nacional en conjunto con el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca de que ahora algunos proyectos férreos que pasen por zonas urbanas no van a necesitar un licenciamiento ambiental. Y esto, por supuesto, impacta al Regio Tram. Es una noticia positiva porque destraba un proyecto de infraestructura que es muy importante para el centro del país, pero también pone sobre la mesa algunas dudas. Juana. Yo los vi ayer a todos muy contentos, ¿no? Y creo que una cosa bien interesante es que la relación gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá y Gobierno Nacional está totalmente coordinada y que están en muy buenos términos. Y además ayer el alcalde Galán anunció que en otros temas también están muy sintonizados. A mí me queda una preocupación muy importante. Todos sabemos que los proyectos de infraestructura necesariamente tienen un impacto y un impacto ambiental y no por ser en las ciudades y por ser proyectos urbanos no dejan de tener ese impacto. Ahora, la pregunta es cómo se va a mitigar ese impacto. Por ejemplo, impacto en calidad del aire. Cuando se hacen construcciones, demoliciones, siempre hay un impacto en la calidad del aire de las zonas de influencia por donde pasa el proyecto. Otro punto y otra cosa de la que no hablamos mucho es el ruido. Por ejemplo, si hay zonas residenciales, zonas en las que la gente está y vive todo el tiempo, pues necesita que haya una mitigación del ruido, de la vista. También algunos proyectos urbanos son muy violentos en cuanto a la vista y en cuanto al paisaje, impactan el paisaje de ciertos barrios y territorios. Y hay muchas formas de contaminación en cuanto a la polución, en cuanto a los desechos, dónde se concentran. Entonces, ahora la pregunta es cómo se van a mitigar y no solo mitigar, sino a compensar esto en las ciudades. Hablamos además de espacios densos en términos de población. Entonces, cómo se va a mitigar y cómo se compensa estos proyectos a la vida diaria. Es que pasamos casi de que estaban bloqueadas estas licencias ambientales a que no se necesitan. Quizá nos fuimos de un extremo al otro. Pues bueno, lo primero es señalar que es una muy buena noticia, pero sí. Habrá que ver el proyecto de acuerdo que va a ponerse en la página web del Ministerio del Medio Ambiente. Creo que ahí incluso la ciudadanía puede participar en hacer recomendaciones. El hecho de que no tenga licencia ambiental no significa que no haya un plan de mitigación ambiental. Y específicamente en esos temas auditivos y visuales. Pero no olvidemos que el Regiotrán del Occidente es un tren eléctrico. O sea, que tiene muchísima menos potencialidad de contaminación por estos aspectos, por ruido, por temas ambientales. Entonces, me parece que es una buena noticia estar pendiente del decreto, que haya una mitigación. Se necesita ese proyecto. Imaginemos a Bogotá en 10 años con metro, con tres líneas, con tren de cercanías, porque un Regiotrán en estricto sentido lo asimilaríamos a un tren de cercanías. Por ejemplo, ahí sí meto la cuchara. No es un tren de cercanías. Un tren de cercanías tiene unas características muy distintas a un tram. Esto es más bien un tramvía de cercanías. Entonces, no mueve la misma cantidad de gente que mueve un tramvía de cercanías. Las demoras en licencias ambientales, no las licencias ambientales per se, las demoras están trabando proyectos de infraestructura. Por eso, quitarlas es una solución para agilizar el proyecto. Pero me preocupa que sea, digamos, una solución focalizada en un solo proyecto. Pero no es claramente el único proyecto ni de infraestructura pública, ni del sector privado que está trabado en el país por cuenta de las demoras en licencias ambientales. Hay más. El argumento ha sido, yo creo que va a ser por ese lado, de la transición energética, porque es un tren eléctrico y hay proyectos muy importantes para la transición energética, como los proyectos de minería de cobre. Sin cobre no hay transición energética que llevan trabados ya casi décadas por cuenta de licencias ambientales. Entonces, ese es un tema que hay que revisar a profundidad, no solamente en un caso en específico. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema y es, arrancó ya definitivamente el debate de la reforma pensional. Y aquí hay que poner varios elementos sobre la mesa. El primero de ellos es que se levantó el debate por falta de corum. ¿Será que esto, en qué podría afectar esto la ponencia del gobierno nacional? Y ahí voy con el otro. Hay una ponencia alternativa que parece que se está abriendo paso y que tiene más apoyo. Hoy en día, si uno hace las cuentas, uno podría decir que la ponencia que está, o por la que muchos apuestan hoy en día, es esa ponencia alternativa que define el umbral de colpensiones en 1.5 salarios mínimos. Sin embargo, uno dice, bueno, esto puede complicarle un poquito el paso al gobierno nacional, pero antes de eso se votó una moción de censura y solamente hubo 22 votos a favor de la moción de censura. Ni siquiera los 35 congresistas que habían firmado esa moción de censura. ¿Qué va a pasar con la reforma pensional, Julio César? Pues ojalá que se archive. Sí, hay dos ponencias de archivo negativas sobre la mesa en el Congreso de la República y hay una reforma alternativa. Yo creo personalmente que la ponencia alternativa de Norma Hurtado no es viable políticamente. Es menos mala que la que presentó el gobierno, naturalmente, pero no es viable políticamente. ¿Por qué? La razón es que la reforma ya hoy recorta mesadas, la expectativa de mesadas en colpensiones, en muchos casos por encima de 20, 30%. Si la reforma alternativa de Norma Hurtado recorta todavía más esa expectativa de mesadas, yo creo que es inviable políticamente, es menos mala que la del gobierno, insisto, pero no creo que llegado el momento esa sea una reforma que vaya a pasar por el Congreso. ¿Es decir, afectaría a las personas que hoy en día están en colpensiones o a todo el mundo? A cualquier persona que vaya a entrar al sistema pensional, incluso que no haya entrado, porque limita enormemente el monto de las mesadas, igual que hace la reforma hoy. La reforma actualmente no solamente hace más insostenible el sistema, sino que recorta las mesadas, incluso de facto para muchas personas incrementa la edad de pensión. Entonces, pues uno no entiende cuál es la lógica para probar la reforma. ¿Por el número de semanas que habría que cotizar? Claro, porque incrementa para alcanzar una pensión de salario mínimo en el RAIS, los fondos privados, hoy se necesitan 1.150 semanas, pasaría 1.300 en colpensiones. Jorge, Iván y Juana, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. No, yo lo que digo es que, y aquí lo advertimos, el trámite en Senado va a ser muy distinto a Cámara porque los senadores a la hora de esos proyectos tienen mucha más visibilidad y mucha más responsabilidad como ante la opinión pública. Y todo indica que si el gobierno, y así lo ha dicho la ministra del Trabajo, no pone el acelerador, se van a hundir tanto la pensional como la laboral. Y yo creo que al gobierno le va a quedar la de salud. Es que el tema también es de tiempo, para ponerlo aquí, el tema también es de tiempo porque es que apenas es el segundo debate de la reforma pensional, el segundo. Ese es el clásico, tire y afloje. Entonces tenemos a los conservadores que dicen que no la van a votar, pero esperemos a ver qué pasa en un par de semanas cuando tal vez se mueva un poquito la mermelada y las negociaciones senador por senador. Y hay muchos puestos vacantes. Tienen que votar, no. Para que se consiguen, para que además ahí se consiguen los votos uno a uno y toca esperar a ver cómo va a estar, que es donde se pone bueno en las próximas semanas.